mujer con nueve meses de vida le pide a su esposo que si puede dormir con su es una última vez esto un artículo que me ha salido varias veces pues ella le pidió esto a su esposo ya que su ex es él tú sabes como ganamos de su vida el que ella nunca ha olvidado el que se lo venió bien en la cama no el marido obviamente está como que me dio tú sabes en shock entonces de acuerdo a los doctores ya tal vez van a necesitar silla de ruedas de 45 meses vamos a ver los comentarios el momento que tú te das cuenta que te usaron como seguro seguro médico divorcias el primero esta es una vaina de una vaina de blanquito fue de verdad de verdad si seguramente él es también va a estar al lado de ella hasta el final bye felicia ella ella sólo tendrá siete segundos de vida después de hacerme esa pregunta ella va a coger y se va a embarazar entonces se va a morir y el esposo va a criar el carajito solo ay dios mío el doctor le dio nueve meses yo lo voy a dar cinco segundos dejen alex pagar el funeral entonces es un buen trato manito págatelo más de mil dólares que van en el funeral y estamos a mano mi esposa necesitaría una silla de ruedas más pronto de eso después que ella me pregunte de esa vaina ella pertenece a las calles pero del infierno prop suiz ella se acotó con el ex y después sobrevive no yo